¡Elite! ¡Elite! Corte de reyes hasta la conquista de Navarra y su incorporación a la corona de Castilla, Olite ha regresado al medievo 500 años después. Entre caballeros, juglares y damas, ha revivido el reencuentro entre el rey Carlos III, su hija Doña Blanca y su nieto Don Carlos, heredero y primer príncipe de Viana. Padre, este es vuestro nieto Carlos, nacido en el Castillo de Peñafiel y a vos, en Ancelero. Para celebrarlo, el esplendor de entonces se ha adueñado de las calles de la Villa Navarra, engalanada con pendones, escudos e insignias para la ocasión. Escenario también de una buena corte de infantes, timbaleros, arqueros y halconeros. ¡Gracias!